Buenos días hermanos, vamos a compartir el evangelio del día de la fecha que se trataría de Marcos capítulo 8 versículo del 27 al 33. Nos ponemos en presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos habla el Señor, habla Señor que tu siervo escucha. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro les respondió, tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escriba, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras, Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, según los hombres. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio vemos claramente, en un principio Jesús le pregunta a su discípulo, ¿Quién cree que soy yo? Ellos le dicen que la gente dice que es el Mesías, que es el enviado de Dios. Y aquí es una pregunta muy clara, ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Esa pregunta también tendría que ser para nosotros. ¿Quién creemos que es Jesús para nosotros? ¿Es el Mesías? ¿Es el enviado de Dios? ¿Es el que siempre está con nosotros? ¿Quién es para nosotros? Esa pregunta nos podríamos hacer hoy. Después vemos que él empieza a contar a su discípulo todo lo que va a padecer, que va a morir, que va a sufrir y que va a resucitar el tercer día. Pedro, indignado con esto, dice que no, que cómo va a padecer esto. Entonces Jesús le dice, detente ahí, Satanás. ¿Por qué? Porque él lo ve como que uno tiene que aceptar la voluntad de Dios, llevar la cruz, sea cual fuera. Y lo ve a Pedro como que está en la tentación de que él ve a través de los ojos de hombre, no a través de los ojos de Dios. Y nosotros debemos salirnos de nuestras tentaciones, salirnos de todo lo que nos lleva a no estar al lado de Dios y hacer su voluntad. Alejar todo aquello que nos aleja de Dios y decir, Señor, acepto mi cruz, que se haga tan solo tu voluntad. Hoy los invito, hermanos, de que ponamos todas nuestras cosas, todas nuestras dificultades, todos nuestros proyectos, todo en manos de Dios. Él sabe por qué pasan las cosas. Él sabe cuál es la cruz que podemos soportar cada uno. Y siempre ofrecerle a Dios las cosas buenas que nos pasan, las cosas malas, todas nuestras dificultades, todo aquello que no podemos sobrellevar y que nos ayude cada día a seguir adelante, a no caer en la tentación, a seguirlo siempre a Él. Sé que por ahí cuesta aceptar la voluntad de Dios, porque cada uno quiere hacer lo que uno quiere, quiere que nos pasen las cosas que uno desea. Y a veces no están los planes del Señor, a veces cuesta aceptarlo. Así que ofrezcamos todo a Dios y nos pongamos en sus manos. ¿Quién más que Él no va a querer lo mejor para nosotros? Eso siempre tengamos en cuenta, por más que nos encaprichemos con ciertas cosas que queremos que nos pasen o no nos pasan, o nos duele ciertas cosas que nos pasan y no entendemos el por qué. Pero hoy ofrezcamos todo a Dios y le digamos, mi vida está en tus manos. Por más que por ahí uno se enoje, no entienda el por qué, pero ¿quién más que Él va a querer lo mejor para nosotros? También los invito a que nos hagamos esta pregunta que le hizo Jesús a sus discípulos. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Realmente estamos convencidos que Él es el Mesías, que Él es nuestro Señor? Nos hagamos esa pregunta y pensemos durante todo el día, ¿quién pensamos que es Él? Yo creo que a cada uno de nosotros nos cuesta, nos cuesta seguir en el camino de la fe, me incluyo. Por ahí por la cotidianidad de la vida, por querer hacer lo que uno quiere. Pero hoy ofrezcamos todo a Dios, que tengan un excelente día hermano y que Dios los bendiga.